El cura comunista anda en Roma. Otra vez triste. No, hija. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Esta es, mis hermanos, una misa de dolor. Estamos viviendo tiempos difíciles. Lo van a matar. ¿De dónde sacan eso? Muchas cosas están pasando. No podemos ni debemos callar. Sí, señor. Aquí lo que hay son grupos, pero de la iglesia, que se reúnen para hablar de Dios y esas cosas. El caso es que me uní a la guerrilla. La gente que ha tomado las armas sabe a qué se mete. Mi hijo lo mataron en el conflicto armado. Así que se calla y hace lo que le digo. Monseñor Gerardi ha cumplido con su palabra. Ustedes como iglesia deberían de ayudarnos a identificar esas manzanas podridas. Es muy fácil hablar detrás de la soltada, Monseñor. Ernesto. Un pastor no abandona sus hijas. No, no, una utopía. Se oye la sangre de tu hermano clamar desde el suelo hasta mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!